de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. ¿Cómo puedes lograrlo de manera natural y sin efectos secundarios? A veces suena complicado, pero la verdad es que hay una persona que tengo el día de hoy que es un especialista en el balance hormonal, en tu salud, en que puedas entender cómo funciona tu propio cuerpo. Tiene un programa propio que se llama Hormolans. Está con nosotros Liliana Pérez. Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Mira, la verdad pudiéramos hablar miles de cosas. Yo sé que mucha de la gente que nos ve quizás somos adultescentes y estamos en este proceso o menopáusico o premenopáusico y siempre tenemos como muchas dudas. Pero me estabas diciendo que realmente el balance hormonal puede, puedes buscar que funcione cada vez mejor en cualquier momento de tu vida. Desde que te desarrollas hay que prestar atención a tus hormonas. Cuando no lo hacemos es por eso que es tan desastrosa la etapa de perimenopausia, que es la anterior, y la de la menopausia. No debería venir con síntomas. Es un proceso natural que solamente lo único que termina es el periodo reproductivo. Todo lo demás continúa. O sea, tu energía, tu calidad de sueño, tu sexualidad, tu peso ideal, no lo continúas. Es porque durante décadas lo que hiciste fue darle palito a ese cuerpo. O sea, que eso de no, es que después de los 50 uno tiende a engordar. O no, los calorones son normales. O sea, que nada de esos mitos son ciertos. No, son mitos exactamente. Y son consecuencias del trato que le damos. Pero siempre hay solución. No vayas a creer que porque, bueno, llegó la menopausia o la perimenopausia y comenzaron todos los síntomas. No tenemos nada que hacer sino resignarnos. Nunca resignarte a no tener calidad de vida. Ok, bueno. Ahorita estamos hablando de cómo solucionar ya cosas cuando el daño está hecho. Pero, ¿qué cositas podemos hacer? Las jóvenes, por ejemplo, si usted tiene hijas, si tiene sobrinas, lo que sea. ¿Qué podemos hacer para que cuando llegue el momento no tengamos estos famosos efectos? ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestro balance hormonal desde ahora? Vamos a vivir más en armonía. Ok, entonces es cuidar nuestra nutrición. Dejar los procesados, los azúcares, los colorantes que son tan pero tan dañinos para nosotras las mujeres. Bueno, y para los hombres también. Tomar sol, descansar bien, movernos. Si no te mueves, te mueres. Entonces, solo es lo básico, cuidar tus emociones. Todo lo que yo te acabo de decir impacta de manera directa a tu balance de hormonas. Sí, entonces no importa lo bien que tú te nutras, si no manejas emociones, pensamientos negativos, autosaboteo, allí no va a pasar nada. No va a pasar nada con la nutrición perfecta. O sea que realmente, aparte, todo este campo químico que es nuestro cuerpo se afecta con las emociones. Por supuesto, además de que, por ejemplo, si tú te pones brava de nada. Ah, esa gente que es como un foforito. Foforito. Esa emoción la limpia el hígado y el hígado es el órgano principal de las hormonas sexuales. Ok, que son esas que después en la perimenopausia y la menopausia viene su caída y comienzan todos los síntomas. O sea, que esa gente cascarrabia puede que pierde el líbido en algún momento de su vida. Casi siempre, casi siempre lo pierden. No solamente el líbido, la lubricación vaginal también. Pierden, sí, hasta motivación. Porque tú sabes que la testosterona no solamente es por la líbido. Tu claridad mental, tu motivación, tu calidad de energía dependen de esa misma hormona. Ok, estas son algunas cosas que podemos hacer antes. Y si ya llegamos a esta etapa de la perimenopausia o la menopausia y ya no nos tratamos muy bien durante algún tiempo de nuestra vida, ¿qué podemos hacer para lograr un balance hormonal? Hay alimentos, nutrientes, vitaminas, minerales que nos van a ayudar a que esas hormonas vuelvan a tener la información correcta para desempeñarse bien. Pero lo primero que hay que hacer es limpiar hígado e intestino. Esos son como los órganos que ayudan a metabolizar o a colocar de una manera que las hormonas puedan trabajar de una manera más fácil. Esos dos órganos. Tú puedes darle a las hormonas lo que necesitan y si esos dos órganos no están funcionando correctamente, igual no pasa nada. Entonces, el orden de los factores sí altera el producto. Limpiamos y luego comenzamos a nutrir. Cada persona es un mundo, pero sin embargo, las hormonas sexuales sí necesitan determinados nutrientes para poder funcionar de manera idónea. Liliana, tú tienes todo un estudio y una vida dedicada a esto y tienes hormonal. Yo sé que cada persona tiene un caso diferente y es un mundo diferente, pero ¿cómo podemos hacer para llegar a ti y que podamos tener de pronto una asesoría contigo? Claro que sí. Bueno, a través de mis redes sociales, allí hay unos enlaces que te comunican directamente conmigo y con mi equipo, de manera que tú puedas tener ese primer contacto, que además ese primer contacto no tiene costo. Así que aprovechen, es hormonas, es la combinación de la palabra hormonas con balance y bueno, por allí me pueden contactar. O sea que no importa tu edad, no importa. Bueno, todos tenemos hormonas y todos necesitamos estar bien. ¿Qué tal si lo hacemos de forma natural? Liliana, qué maravilla. La verdad te quiero invitar mil veces porque hay muchos temas de qué hablar, pero lo importante es que nos has dado unos tips súper, súper buenos para saber que hay maneras como estar en balance. Muchísimas gracias. Oye, ajá, bueno, solamente por las redes. ¿Tienes alguna página, algún teléfono? Sí, en las redes sociales que es hormonas, allí aparecen nuestros números telefónicos, también aparecen nuestros números telefónicos, nuestra, vuelvo a decirlo, es hormonas, estoy en todas las redes sociales, allí hay un enlace que es solamente para hablar conmigo, así que lo puedes colocar y yo misma voy a ser la que te atiende. Qué maravilla. Bueno, ya lo sabes, te comprometí, vamos a venir otra vez a hablar de muchísimas cosas. Claro que sí, yo encantada. Eres un amor, gracias por estar con nosotros. Qué maravilla, qué maravilla y qué opción fabulosa de poder hacer las cosas naturalmente. Señores, de esta manera se acaba el programa del día de hoy. Mañana es viernes, vamos a pasarla muy bien. Quédese usted en la buena compañía de EBTV. Nosotros llegamos hasta este momento, pero nos vemos mañana. Dios me los bendiga. Bye. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!